Es una mujer. Es joven y hermosa. Esa, esa es. ¿Qué está haciendo? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que las cartas son como un catalejo? ¿Cómo has dicho que la estás viendo? De alguna manera de hablar. La chica está triste. Se acuerda de su tierra. ¿Y de mí? Veo un hombre. Yo. Veo muchos hombres. Los de la ciudad, claro. Pero ella, Hermelinda, va a volver aquí. Eso no lo dicen las cartas. Pero con el libro de San Ciprián, tú puedes hacer que vuelva. ¿Y cómo? Como manda el libro. A ver, retorno. Retorno, retorno, retorno. Aquí. Aquí está Marica da Fami. Trae a una mujer. ¿Qué? ¿Cómo te encuentras? Mal. Anda, anda, espera afuera. He traído a una de Santirso de Mabegondo. Y a mí me parece que tiene posibles. No sabéis ni lo que es la compasión. Estoy con un pie en la fosa. Y no dejáis de venir. Un día me encontraréis aquí. Tiesa, como un palo. Lo que quiere saber es lo que le vas a cobrar. Un duro por la consulta. Y otro duro por el remedio. Si lo pide. ¿Dos duros? Dos duros. ¿Y a mí me darás algo por traerla? Algo te daré, Marica. Algo te daré. Vamos. No ves que está mala. Déjala en paz. Toma. No lo abras. Si lo abres, perderás su virtud. ¿Y qué es? Un escrito. Todo lo que tienes que hacer ahora es juntarlo con algo que haya tocado la carne de la mujer que quieres que vuelva. Pero... Ella... se llevó sus cosas. La cama no. Seguro. Claro. ¿Y cuánto te debo? Si no me muero antes, un día te llamaré para que abras un pozo. Ya arreglaremos cuentas entonces.